Malamente 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 Aunque no estés bonita La noche andive Me ha salido para la calle Las manitas bajaron brillando Mis pies los corrales Después te dejan el salve Me iluminan y me guardan Y por delante No voy a perder Ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Malamente Mira Música Música